Buenas noches, Saide, ¿cómo estás? Buenas noches, desde Barcelona. Barcelona. Dime tú, iba a meter un Visca a Cataluña y Ura, pero eso es independentista. No, 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 no. Y aliados de la dictadura. Sí, aliados de la dictadura. No, deja esa descarga, deja esa descarga. Pero bueno, oye, Saide, yo creía necesario hacer esa introducción. Porque tú sabes que, y yo antes decía, los cubanos, tenemos esta tendencia a tirarnos duro los cubanos. Cuando no exageramos en lo bueno que somos, nos disminuimos exageradamente. Y no es ni una cosa ni la otra. Los cubanos somos como todos los seres humanos. Y entonces a veces creemos que, ah, no, pero si estamos ganando, si el régimen se está cayendo, esta gente tiene que mandarme una película de 8 milímetros completa en Cinemascope. No, no, esto es a golpe de teléfono. Y ustedes se ponen nerviosos y se improvisa el discurso. Y se rompió el cable del megáfono y se jodió la bicicleta. Y entonces la gente se nos queda ronca. Eso es la lucha callejera. Esa es la lucha del pueblo contra los opresores, que sí, casi siempre lo tienen todos. Por eso quise hacer ese preámbulo. Ahora, lo que necesitamos en este programa, que es tuyo también, es que tú nos hagas un resumen de qué coño es lo que pasó. Porque yo te voy a decir como nosotros lo vimos aquí. Europa colaborando, Borrell vaya en Guayabera, va papá, y de pronto la Unión Europea condena a re... Esto qué coño es. Y después dice, no, no, pero le dieron agua al dominó y no sé qué, no sé cuál. A ver, por favor, haznos un cuadro sinóptico de qué es lo que ocurrió. Si eres tan amable. Bueno, primero que nada, buenas noches. Un saludo para todos los televidentes de todas las plataformas en que se vea este maravilloso programa donde pasan cosas increíbles y de verdad que se desarrolla el crecimiento humano. No, hay que decirlo. Hay que decirlo. Este es un programa, este no es un programa de chancletas, es un programa de... Fíjate que iba en pullover y me puse en la americana porque... Hay que venir bonito a este espacio. Bueno, yo en general, últimamente ando de que si me verás las fotos por ahí que siempre ando con camisa y corbata y toda la historia. Pero bueno, estaba relajado y me vi que me... Muy bien, muy bonita la... El escrito. Muy bonita. Y nada, pues de verdad, muchas gracias, Andrés. Siempre es un honor venir a tu casa y vamos a los que vamos. A ver, la Unión Europea es como un gobierno, ¿vale? O como un... Mejor dicho, como un Estado, vamos a decirlo correctamente. Y tiene sus diferentes divisiones. Tiene poder legislativo, tiene poder ejecutivo y tiene poder judicial. Tal cual. Y estos poderes están por encima de los Estados prácticamente. De hecho, hay varios partidos políticos que abogan por quitarle un poco de poder a la Unión Europea porque, como se llama, a veces se toman decisiones por encima de los presidentes del país que tú has elegido. Entonces, ¿qué pasa con esto? El Parlamento Europeo, que es el órgano de representación de los ciudadanos, ¿vale? Es integrado por todos los grupos de centro derecha de Europa, ¿vale? Desde Portugal hasta la frontera con... Hasta, bueno, los 27 países de la frontera con Rusia, para que nos entendamos. Con lo cual, el Parlamento Europeo, que mayoritariamente es de derecha, centro derecha, liberal y conservador, está del lado del pueblo cubano. ¿Qué pasa? La segunda fuerza política del Parlamento Europeo es el Partido Socialista Europeo. ¿Vale? Que ahí entran todos los socialistas. Y a la hora de repartir poder en el poder ejecutivo, ¿vale? En el poder ejecutivo, pues ahí se nos cuelan algunos socialistas como Josep Borrell, que es amigo de la dictadura cubana, no de ahora. Es amigo de la dictadura cubana de cuando Felipe González, cuando Felipe González mandó los jetarras a Cuba. Ya Josep Borrell estaba ahí. ¿Qué está pasando en este momento? Y en breve va a salir un escrito bastante determinante, vamos a llamarlo incluso amenazante al respecto. La Unión Europea saca constantemente mociones de condena, penalizaciones, recomendaciones, etcétera, etcétera. No solamente con Cuba, con Cuba, con Bolivia, con Nicaragua, con Brasil, con Irán, con China, con Ucrania, constantemente la Unión Europea está diciendo aquí se van a lograr esos humanos. De prohibimos, está prohibido desde el año 2018, ¿vale? Que Darcy Rodríguez entre en Europa. Los políticos venezolanos no pueden entrar en Europa. Piense ustedes cómo es la cosa. ¿Qué pasa? O sea, el Consejo de Europa, que se loca a los supremos, donde está la presidenta, la vicepresidenta, etcétera, etcétera, la Mondeley, en la otra, en la otra. Y Josep Borrell es el equivalente del ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. No hacen caso a lo que dice el Parlamento Europeo. Y por eso esto parece que de repente... Oye, pero ¿cómo que el Parlamento condena y después reciben a Canel? Claro, la Cumbra la convoca el Consejo, no el Parlamento. El Parlamento se dedica a... El Parlamento se dedica a cuestiones legislativas. El Consejo se dedica a cuestiones ejecutivas. Dame una previa para poner un paralelo para que aterricemos todos. Es como aquí en Estados Unidos, que el Congreso y el Senado, en su gran mayoría, pasen una resolución condenando determinada cosa, pero que el presidente invite al jefe de Estado del país condenado a hablar en los jardines de la Casa Blanca. Y sale por todos los networks y sale no sé qué. Y son dos poderes paralelos. Uno no... Lo que no puede es uno violar o pisar al otro, pero... Exacto. Pero se hace. Y eso pasa aquí todos los días, sobre todo con la bronca que hay entre Congreso, Senado, Ejecutivo y la Corte Suprema. Entonces, para que ustedes entiendan, por aquellos que no entienden esa forma de gobierno, no es que seamos tontos, hay un desfase entre el Ejecutivo y el Legislativo. Según lo que me parece entender... No entre comillas el Legislativo porque el Legislativo es el que eligen los europeos. El Ejecutivo se negocia entre los mayores partidos y se coloca. Ok. Y me dice, si me equivoco, interpretando. Lo que ocurre es que en el Ejecutivo, el régimen o la Cuarta Internacional tienen todavía aliados de un cierto peso, mientras que lo tienen menos en el Legislativo. Por eso puede haber voces disonantes, que el Legislativo salga cantando out, pero que el Ejecutivo diga, no, yo lo vi quieto. Y entonces usted ve esta gran confusión y nos desanimamos. Te pido, por favor, que continúes por este derrotero, porque nos estás ayudando a entender determinadas cosas. Y ese cubo de agua fría que nos cayó con el Chepo, Chepo, déjala pasar, de la Unión Europea, porque decimos el Parlamento, no, la Unión Europea en sentido general, que implica Parlamento y la parte ejecutiva. Entonces vamos a llamarla en general. Esa dicotomía es la que provoca la diferencia que nos echó el cubo de agua fría. Saide nos está arrojando un poco de luz sobre eso. Continúa, Saide, por favor. En realidad son tres poderes, ¿vale? Porque está el jurídico. Sí, espérate, aparte está el jurídico. Esas son cuatro. Está el Parlamento Europeo, está el Consejo de Europa, que cambia de presidencia cada seis meses, que por desgracia ahora está presidido por España. Con lo cual el Consejo de Europa está junto al, 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 ay Dios, ahora me olvidé el nombre. Bueno, al, al, bueno, al órgano superior del Parlamento Europeo y está el Poder Judicial, ¿vale? Entonces, ahora mismo lo que pasa es lo siguiente. La dictadura o la cuesta internacional, como muy bien tú le llamas, tiene gente, la dictadura cubana tiene eurodiputados sentados en el Parlamento Europeo. Uno de esos eurodiputados es el famoso Manu Pineda, que a todo el mundo conocemos y que se le hizo un escrache hace dos días. Por cierto, escrache que la dictadura provocó. A ese hombre lo obligaron a sentarse, a ese hombre lo mandaron como carne de cañón ahí para que los cubanos le caieran a golpe. Por suerte, nosotros no somos tontos y sabemos que tiene inmunidad diplomática y nadie lo tocó. Pero bueno, con suerte las elecciones son el domingo y las europeas son el mayo. Así que pierde la inmunidad y entonces le vamos a caer a golpe, pero no físicos, en los tribunales. Con lo cual, cualquier cosa que sale con respecto a Cuba, con respecto a Nicaragua, con respecto a Bolivia, con respecto a Brasil, etcétera, 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 siempre en el Parlamento Europeo va a salir adelante porque los que tienen el poder político, el primer partido político es el Partido Popular Europeo y siempre lo hacen con la ayuda de los liberales y siempre lo hacen con la ayuda de los conservadores, que es donde está el partido Vox. En los liberales está el Partido Ciudadanos, pero bueno, ya Ciudadanos es un partido que prácticamente es residual. Con lo cual, lo que pasa es que el poder superior no está desobedeciendo, digamos, las prohibiciones o las cosas que hace el Parlamento Europeo. Por eso pudimos ver a Canel, ¿vale?, que lo que ha generado mucho disgusto en la Unión Europea, vimos a Borrell con una voz muy chiquitica y muy bajita porque todo el mundo le está diciendo a Borrell cómo eres capaz de apoyar con lo que nos hemos roto la cara aquí, cómo estás apoyando a un tipo que es aliado de Putin y que está enviando a mercenarios a matar ucranianos. O sea, que fue muy con la boca chiquita, muy, muy. La última defensa de Borrell a la dictadura fue con la boca chiquita. De hecho, desde que empezó la guerra de Ucrania, la defensa de Borrell le está haciendo, le está costando defender porque la gente le está diciendo, mira, ya no nos interesa el tema de Cuba, vale, tú no quieres aceptar que en Cuba se vengan los derechos humanos, etc. Vale, te lo aceptan. Pero es que Canel está apoyando a Putin, Putin está invadiendo Ucrania y hay cubanos matando ucranianos en los campos de batalla, ¿qué vas a hacer? Vale, con lo cual la situación ahora mismo para Borrell es bastante compleja y ahora el PSOE va a perder el poder en España y probablemente lo pierda en muchos lugares de Europa, con lo cual si tenemos suerte y concentramos y hacemos un voto de inteligencia podremos sacar a Borrell de donde está el próximo mayo. Hay que trabajar en esa dirección. Cuando tú dices voto de inteligencia estás hablando, por ejemplo, de una unión y una cooperación entre vos y el PP en lugar de fajarse entre los dos. Más o menos eso. Por ejemplo, eso, pero no un solo eso. Exacto. Es que se hace absolutamente. Hay mucha gente aquí que me va a tirar los trastos encima, ¿sabes? Porque... A mí me pasa todos los días, ¿no? No te preocupes. Porque Vox parece que es el partido que nos va a salvar y no sé qué, no sé cuánto, pero hay una realidad, hay una realidad de la ley electoral, ¿vale? Y la realidad de la ley electoral es que los votos que van por los chiquitos terminan acabando en los grandes. Entonces, si se hace un voto de derecha, yo estoy hablando para el Parlamento Europeo, si se hace un voto de derecha concentrado en Vox, que son los conservadores, mucho de ese voto por la ley electoral va a terminar en los socialistas. Con lo cual, el Partido Popular Europeo, que es el partido más grande, terminará perdiendo poder y terminar siendo la fuerza número uno los socialistas. Hay que tener mucha vigilancia con ese tema. Y yo sé que ahora mucha gente me va a decir eres un globalista, eres aquí, eres allá. Todo el mundo sabe cuál es mi posición y cuál es mi... No, no, la política es política. La política es política. ¿Vale? Y necesitamos, nos guste o no, los conservadores europeos desde que los ingleses se fueron de la Unión Europea ya no son los que fueron. No lo son porque ya no tienen los diputados ingleses. Entonces, eso se ha reducido. Y vuelvo a repetir, la ley electoral española, por ejemplo, que es la que se utiliza para el sistema de la Unión Europea, los chiquitos, cuando se da voto a los chiquitos que se repiten los votos y se hacen conteos y no sé qué, muchos votos terminan en los grandes. ¿Vale? Y no sé por qué razón terminan no en los grandes de derecha sino en los grandes de izquierda. Con lo cual, eso es un problema muy, muy, muy gordo que no han querido explicar algunos. Aparte del problema de Cuba, aparte, que es el de lo que ustedes han hecho esta semana, que es lo más importante de este programa de hoy. Tú me hablabas de que, bueno, los ingleses al retirarse el la salida de Inglaterra, el Brexit, yo, pero noto, por ejemplo, que un país como Suecia, tradicionalmente, hardline social democrat, está reciendo. Claro, porque el problema es que todas estas políticas están haciendo mucho daño. Estas políticas de venga todo, alegría, fiesta, estamos aquí a mantener a Manolito, vamos a mantener a Ciclanito, vamos a ir aquí a las artineras. Lo que está pasando es que, mira, te lo voy a resumir. El otro día estaba dando una entrevista para un periódico, creo que se llama ultimador a un periódico de Lisboa, me decían, ¿por qué existen los partidos que se denominan de ultraderechas? Que no son de ultraderechas, son partidos conservadores, no nos confundamos, ¿vale? Y mucho menos digamos que son partidos nazis, no son nacionalsocialistas, son partidos, son partidos conservadores con bastante, algunos tienen bastante viento de liberalismo, pero muchísimo. Y esto lo hemos hablado muchas veces en este programa, Andrés, como la derecha tradicional no está respondiendo como se tiene que responder a los grandes problemas de la sociedad, están surgiendo este tipo de partidos que muchos provienen de los tradicionales partidos del centro derecha de toda la vida. Somos los desencantados. Exacto, es una respuesta a que no se está, a ver, en España, en Suecia, por ejemplo, en Suecia llegaron a haber barrios donde no entraban los blancos, eso es inaceptable. Yo no quiero ahora en pleno siglo XXI en Europa que hay un barrio donde no pueden entrar los blancos y que se aplique una ley de una religión, eso es inaceptable. Todo el mundo, no espérate, no nos vamos a meter conmigo, no lo toques, por eso siento que se va con el bravo, no sé qué. La gente dice estamos hartos, vamos a montar un movimiento, una plataforma ciudadana que acaba haciendo un partido y ganan, están ganando en todas partes. Sí, porque la gente está hasta las pelotas. Dice Joel Jiménez, discrepo, Vox es algo con vergüenza. Déjame, tú eres el invitado, pero déjame poner la cosa en contexto. En el caso personal, y esto es transparente, esto no es chisme, ni mucho menos. En el caso de Saide, Saide empezó con Vox y no está con Vox, pero no es enemigo de Vox hasta donde yo interpreto y no ha dejado de compartir la ideología, es solamente la metodología hasta donde yo comprendo y cuando me equivoco me paro. No, no, estás perfecto. Es decir, pensamos lo mismo, queremos lo mismo, lo que yo creo que se llega por el I-95 y tú piensas que se llega por Collins. Ok, esa es la diferencia, que a veces eso puede ser un grave problema. I get it. Ok, ahora, hermano Joel, nadie discute que Vox sea algo con vergüenza, que sea mucho más fresco que el Pep, también por un problema etario, por un problema cronológico. Lo que va saliendo, pues claro que sale más puro porque no tiene tiempo a haber absorbido todo el hollín del ambiente político que es Agustín. Ok, todo eso tú tienes razón, pero terminamos en la misma de siempre. Al final, dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho, dieciséis. ¿Viste cómo me sé la tabla? Bueno, pues, eso es lo que cuenta y para llegar allí, Joel, y te lo digo con dolor de mi alma, la vergüenza no basta. porque no nos da votos. Es el que mejor canta la canción y eso es lo que la derecha tiene que aprender de una santa vez y rápido porque el mundo se está acabando, Mañengo. Nos están acabando con el mundo en todas partes. Entonces, ya no se trata de bueno o malo, de quién tiene razón, si el PP traicionó los ideales de la derecha. Joel, tú me habrás visto, si no es primera vez que estás en el programa, decir que hay un enorme grupo de derechas por default, desde Piñera hasta Duque, hasta Rajoy, que es lo más mediocre que he visto en mi vida y todas estas cosas. En todo eso tú y yo estamos de acuerdo, pero el problema es que hay que ganar los votos y a veces la inteligencia adicta y ahí tenemos que aprender de los comunistas. ¿Tengo yo la fuerza por mí solo para ganar y arrasar y poder gobernar o mejor es que baje la cabeza, me haga el pendejo y vamos a tratar de no perder por lo menos y después yo con esto discuto porque fíjate, Joel, si Vox y estoy hablando hipotéticamente, si Vox dice bueno, está bien, vamos a hacer alianzas y arranca y arranca la cosa. Sigue Vox creciendo, pero además le dice cuando cuando en los momentos clave oye papito esta alianza si yo me voy se te cae y quedas en minoría pero no lo amenazas antes porque si lo amenazas antes, no, no, ya cuando está probando el poder, cuando tiene la ropa de seda puesta, cuando se están jamando el patrimonio nacional, ya cuando están sentados a la mesa tú le dices si no apruebas esta ley me levanto y me voy y tú sabes que eso significa que vienen los otros y te quitan de la mesa. Yo sé, Joel, que esto suena feo, pero es política. Sí, es que es así. Pero es política y tú puedes diferir y qué bueno y síguelo y mira, por ahí tienes un criterio y yo lo voy a poner. Sí, por eso mismo, Joel, por eso mismo que tú estás diciendo es que hay que jugar a la política más allá de soy bueno, soy malo, tengo razón, no tengo razón, tengo vergüenza, el otro es un vendido. Estamos diciendo prácticamente lo mismo, lo que estamos llegando quizás por derroteros distintos y es tu criterio y ahí está puesto por Dios, porque este programa es tuyo, así que esa idea, pero yo tenía otra cosa aparte de eso, con el tema de Cuba, no conspira contra nosotros lo que en España se llama el hartazgo, que los políticos y la gente tienen los huevos tan llenos de Cuba, 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 que dicen no me jodan más, por Dios, no me hablen más de Cuba, que no puedo pagar mi letra del coche, no puedo pagar la letra del piso, no me jodan más con Cuba, no corremos ese peligro. No, no corremos ese peligro porque Cuba es el ejemplo para la derecha de lo que pretende hacer la izquierda, con lo cual la gente dice miren, ustedes ven cómo está la gente en Cuba, ustedes quieren estar así, además el tema es que ponen de ejemplo a los políticos de izquierda ponen a Cuba como ejemplo de lo que hay que ser, entonces los políticos de derecha nos hemos convertido un poco en monedita de cambio, no, monedita de cambio, mira, ustedes, mira, fulano dice que es admirador de Che, o los homosexuales, miren, Che fue el creador de la Jumato, la izquierda dice que Cuba es el modelo ideal, que no sé qué, no sé cuándo, mira cómo se están cayendo las escuelas en Cuba, mira cómo está, no sé qué, así que el tema de Cuba se utiliza mucho también como, ¿cómo se llama? como prueba de, como ejemplo de lo que no debe ser un país, de lo que no debe ser Europa, ¿vale? porque hay gente que está trabajando en esa dirección, o sea, desde el Parlamento Europeo se están promulgando una serie de normativas que se te pone la piel así como, de punta, y sabemos que quien está detrás de esto, el principal promotor que está detrás de esto es el Partido Comunista Chino, están destruyendo Europa, están destruyendo el campo europeo, tú te imaginas que no hay agricultura en Europa, ¿de quién vamos a depender? ¿Quién nos va a mandar las papas, la yuca, los boniatos, los pepinos, los tomates? No, vamos a comer comida sintética y ya los terrenos para la carne sintética se los compró Bill Gates. Por suerte, por suerte, mucha gente, por eso es tan importante, yo estoy, mira, boxeos son partidos necesarios, ¿vale? Y los conservadores europeos son necesarios, ¿vale? Igual que los identitarios, los identitarios europeos que son los más recalcitrantes, que ya son la derecha de la derecha, ya para allá, para allá, para la pared, son necesarios, ¿vale? Porque están haciendo que los que, el poder socialista y el poder de centro derecha que siempre ha estado ahí, me cambio tú, me pongo yo, ahora te pones tú y no sé qué, no sé cuánto, están haciendo que la gente tome conciencia de lo que se está haciendo con Europa y es el partido comunista chino que está destruyendo Europa. Hay que tener mucha conciencia de eso y Cuba sirve como ejemplo también en el Parlamento Europeo. Mira, esta gente dicen que Cuba es linda, maravillosa, que la escuela gratis, que no sé qué, nosotros estamos mandando dinero para ella, miren, la escuela cayendo, las calles no se construyen, la pobreza, la represión, no sé qué, de ustedes quieren esto y Cuba sigue sirviendo de ejemplo. Fíjate lo que dice Spinoza, lo bueno que tiene este programa que aquí todo el mundo piensa aunque parezca que no, aunque tú lo veas en la jodedera, tirando traquito, ¿te acuerdas? Los taquitos en el aula, tirando traquito, pero tanto a la cosa. Fíjate lo que dice Spinoza, gran parte de la población no quiere datos ni lógica, es decir, el albuquerque del coño este que deje de hablar tanta mierda, porque él podrá tener razón, pero eso no me da comida. I get it, Spinoza. Tienes toda la razón. Por eso de vez en cuando yo voy al nivel para que Albertico y Esperanza lo puedan comprender. Continúa Esperanza, continúa Spinoza. Lo que quieren es sentirse emocionalmente seguros, aunque sea mentira. Esa es mi gente, esos son mis alumnos. Yo acabo de estar hace un par de días, ¿vale? Hay un periodista, la gente se va a sorprender. Ahora no me estoy acotando. Ibarz, de apellido Ibarz, ¿vale? Deja esa pregunta ahí para después, Andrés, que si me va bien. Sí, sí, me la anoté. Además, tengo que darle las gracias a Naveh por su contribución, así que me la anoté, ya me la anoté. ¿Cómo se llama? Ahora, de apellido Ibarz. Yo sé que es un tipo de izquierdas, lo sé, ¿vale? Es un tipo muy surdo, ¿vale? Sin embargo, es un tipo al que debo decir, y esto va a ser sorprendente en mí porque soy antiizquierda en total, es un tipo al que respeto porque es coherente, ¿sabe? Es un tipo, mira, yo soy surdo, pero eso está mal. Y esa talla no me cuadra. Y es un hombre que ha estado dando la batalla contra todo el identitarismo raro este que está haciendo de izquierda, de la ideología de género, y la ideología racial, y el pan con croqueta, y el monedas, y la yuca, y el tipo está ahí. Fuimos a ver un documental el otro día sobre la pluralización, ¿vale? Estamos viviendo en sociedades polarizadas, ¿vale? donde cada vez más, 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 se estira a la sociedad hacia un lado y hacia el otro. Por eso es tan interesante lo que dice el amigo sobre las emociones, ¿vale? Os voy a contar una cosa, aunque Vox es un gran defensor de la libertad de Cuba, no ha tenido nunca la capacidad ni el poder político para emprender nada en ningún lado sin la ayuda del Partido Popular. Estos son hechos. Las cosas que ha sacado Vox en el Parlamento Europeo contra la dictadura cubana con los votos que tiene el grupo parlamentario de los conservadores no tienen ni para un parque de caramelo. Entonces, necesitan al Partido Popular Europeo que es más grande de Europa. Que los partidos populares europeos son globalistas, sí, que tienen sus tratos con el Partido Comunista. ¿Chino? Sí, lo sabemos. ¿Sabes? Pero es lo menos malo quizás dentro de todo. Y a mí no me gusta eso del más menor, no lo soporto. No, pero, pero para eso está Vox para decirle, oye, ¿por qué usted está haciendo negocios con el Partido Comunista Chino? ¿Aquí qué onda con esto? ¿Vale? Vamos a decirle al pueblo que ustedes están haciendo negocios con el Partido Comunista Chino, con la República Socialista y Bernal. ¿Esto qué es? ¿Vale? Y se va creando, al final esto es la famosa división de poder. Que es un poder contra la naturaleza que ustedes están haciendo. No, que nosotros, ustedes no. Yo he visto a Burreyle en esta última declaración de condena contra la dictadura. Lo he visto chiquitico. Sí, yo también. Yo también. Yo chiquito, porque cada vez los votos son más. ¿Vale? ¿Tú sabes eso de qué es el resultado? Que hay algunos que se están en los Estados Unidos lamentablemente adjudicando que fueron ellos los que hicieron el contacto y no sé qué. Ese es el resultado de los que estamos aquí en Europa. ¿Sabes por qué, Andrés? Porque detrás de nosotros hay votos y los políticos necesitan votos para ser reelectos. Y los que vienen de los Estados Unidos muy bien, serán recibidos, serán atendidos, son hijos de él, tienen una historia. Pero no son votos. Pero no son votos. No son votos. Estamos hablando de que no son votos en el Parlamento Europeo. Exactamente. Déjame hacer una aclaración porque no quiero que te pongan el cartel de antiamericano ni mucho menos. No, 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 no. Volvemos, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Claro que tenemos razón y claro que, y claro que cuando los cubanos que vivían en Europa nada más pensaban en el sándwich y en ir a palco a comprar, los de aquí eran los que lo que llevábamos el peso. Eso es así y así fue hasta el otro día. Hoy, pero gracias a Dios ha cambiado esta correlación y muchos no lo quieren aceptar. No, no, pero, pero está claro y muchos de aquí seguimos como siempre, pero los hermanos cubanos que viven en Europa han empezado a decir fuck it, quédate con la casa, me vale madres, eres un dictador asqueroso, de todas maneras yo no voy a ir a vivir allí con tu dictadura. O será que han salido tantos que no tienen nada que perder, no me he puesto a hacer un estudio ni tenemos el tiempo para eso, pero lo cierto es que han recuperado el decoro y la vergüenza y están a tú por tú con nosotros los de este lado. Exacto. Esto debe ser una competencia fraternal de mutua emulación, no emulación en el sentido socialista, búsquelo en el diccionario, emulation, existe hasta en inglés, émulo, el émulo de no sé quién es el que aprende de fulano, emular en el sentido más castellano y conservador de la palabra. Nos recíprocamente nos emulamos y competimos a ver quién tiene la vanguardia y ojalá que este juego siempre termine tres por dos, cuatro por una, cinco por cuatro, porque quiere decir que los dos equipos somos buenos y sé que el evento, los eventos estos que tú estuviste fue gente de acá que participó por esa vía es que tenemos que seguir, pero lo que quiere decir Saide es que a las diez de última el diputado que levanta la mano por el voto sí o no ve la presión del viejo alburquerque que se baja del avión en el terminal uno de Adolfo Suárez porque es donde nos mandan a nosotros allí y baja y llego y qué sé yo, bueno mira el viejo ese pero el viejo ese no vota allí aunque yo pudiera votar porque tengo mi nacionalidad pero bueno había que reactivar determinados mecanismos entonces pero Saide que si vota tiene más poder sobre ese político claro que es mejor que yo vaya claro pero lo que decide es el cubano español el cubano italiano el cubano europeo eso fue lo que quiso decir Saide adelante mira te voy a poner un ejemplo para que veas la importancia de ese binomio cuando nos encontramos con Manu Pineda en la calle hubo un scratch a lo vigilia manvisa eso fue todo el mundo para arriba de él no sé qué tremendo yo vi a los comunistas asustados tenían a los vigilantes que se estaban comiendo un pan con tortillas se habían con el pan con tortillas en la mano bueno una historia todo lo que se ha visto en el video y dentro había una cubana de las que viven en los Estados Unidos que se quedó adentro calladita tranquilita esperando su momento para montarle otro pollo a Manu Pineda y a Enrique Santiago presidente que lo tengo aquí en la confedería lo tengo aquí desgraciadamente no está nos vamos a ver nosotros debajo pero no importa allá va tú eres Manu tú eres Manu Pineda el único el único el único debe dar es Manu Pineda dime la verdad yo soy una cubana activista por los derechos humanos de Cuba yo quiero libertad para Cuba mi hermano muy bien esto es una democracia que conociende lo que quiere por supuesto no nos agredas no nos agredas yo le he visto y le he preguntado quién es no agredas por favor respeta esto es una democracia respeta respeta yo estoy preguntando yo te he visto y te estoy preguntando porque yo yo pensé que eres más cercano por supuesto por supuesto pero bueno nosotros tenemos una cuba libre no estoy hablando que usted no lo conozco ni yo contigo ni yo contigo nosotros queremos una cuba libre una cuba libre ¿lo andando o no? Cuba libre Cuba libre libertad para los presos políticos yo lo hacía más delgado yo lo hacía más delgado Pansón Díaz Canel Marrero te da cuenta ¿tú sabes cuánto gana este tipo al mes por defender a la dictadora cubana en ese parlamento pagaba con mis impuestos mínimo 10 mil euros al mes eso es muchísimo mínimo porque luego si persigues una comisión estamos hablando de 11 mil dólares casi sí al mes donde no tiene que pagar donde no tiene que pagar seguro médico donde donde no tiene que pagar posiblemente letra de coche porque tiene gratuidades donde a la mejor más los vuelos más la comida en primera clase en primera clase o business o business más un teléfono que te dan y no te dan un teléfono Android te dan un iPhone pero déjame explicarte algo porque la gente la gente no ha caído mucho el señor del otro el otro que está hablando el que está hablando es el jefe de Manu Pinera es Enrique Santiago el presidente del partido comunista de España el que dio protección a los buena a los mala fe en Madrid eh abogado de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia un comunista defensor de la dictadura cubana de los pies a la cabeza defensor de Gustavo Petro defensor de Evo Morales defensor de Lula defensor de la del del foro de Sao Paulo no es no es la gente la gente no se ha fijado porque había gente ahí que no sabía ni quién era vamos a poner donde un venezolano reconoce eh algo que que bueno que siempre lo dijimos nosotros pero después yo quiero ser justo porque a nosotros también nos lo admitieron los chinos y los judíos y no quisimos creerlo y pusimos Fidel esta es tu casa así que aquí nadie es culpable al 100% hay que ser objetivo Saide hay que echarle a todo el mundo empezando por uno mismo pero bueno vamos a ver si está aquí lo del amigo venezolano vamos a ver qué bueno que tengamos la oportunidad de gritarle asesino en su cara no voy a lo nosotros los venezolanos les pedimos dos culpas a los cubanos porque durante 40 años democracia guardamos silencio nunca más y estamos acá salarializándonos tarde pero tarde estamos acá con ustedes y les prometemos que no dejaremos de luchar hasta que haya libertad en todo el continente no solo en Venezuela sino también en Cuba en Nicaragua y en Bolivia porque juntos lo vamos a lograr eso que viva que viva la libertad viva gracias a todos por estar aquí gracias hay mucho por hacer hay mucho por hacer sale hermano no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas él acaba él acaba de hacer un ejercicio que nosotros yo cada vez que me encuentro con un venezolano lo hago nosotros los cubanos el pueblo de Cuba le pedimos perdón al pueblo venezolano porque nosotros no teníamos ni idea de todas las aberraciones que estaban haciendo con ustedes como dice ese poema que son de un pájaro las dos salas pues yo creo que esto ya es un animal inmenso que tiene montones de piezas y compartimos el dolor compartimos las ganas de luchar y un aplauso para Venezuela caballero saldremos fortalecidos y Cuba y Venezuela van a ser las grandes democracias de la región cuando caigan las dictaduras bueno ahí tiene y déjame poner también ya que estamos en esto lo de el otro amigo aquí el número 2 vamos allá que bueno que tengamos la oportunidad de gritarle asesino en su cara que bueno que tengamos el chance cuando en estos días nos han etiquetado de terroristas de intentos de atentado cuando sabemos más bien que el único terrorismo es terrorismo de Estado que cometen ellos contra el pueblo ese es el único terrorismo por eso familia donde quiera que estemos allí en nuestros países la gente que ha venido de Francia la gente que ha venido de Italia la gente que se ha movido de lugares de España que está aquí por favor sean conscientes y sean capaces de poner a quienes nos intentan suprimir nuestro derecho a ser frontales a quienes nos intentan suprimir nuestro derecho a actuar en consecuencia contra la dictadura que es la única que reprime al pueblo seamos y actuemos en consecuencia contra todos ellos ni un solo paso les podemos ceder a los cómplices de la dictadura por eso estamos aquí hoy también porque tenemos que ponerle el dedo y bien puesto sobre la llaga y la llaga que también se permanezca es la complicidad con el régimen de La Habana la complicidad de la izquierda de la disidencia cubana esa izquierda cómplice miserable que actúa ahí así que abajo la izquierda cubana abajo la complicidad de gente como Dios se por red de los partidos de izquierda que mucha gente de la izquierda de la izquierda cubana también defiende y también apoya abajo la complicidad de las instituciones europeas abajo abajo el socialismo abajo el socialismo abajo abajo la dictadura abajo 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 tienes que sentir orgulloso no viste fíjate aquí tú sabes que este programa es la camisa quitada si tú pones el teléfono horizontal cubre toda la pantalla acuérdense acuérdense esta es la pequeña contribución que puede hacer el programa desde acá ahora Zayde yo creo que logramos tenemos la pregunta por ahí la que nos hizo si adelante respóndela respóndela no me acuerdo de la pregunta ella te había preguntado que si crees fue Ana B muchas gracias Ana B por tu contribución y ella te había preguntado si tú le dabas alguna posibilidad a Borrell de mantener su puesto después de las próximas elecciones todo eso depende del voto vale si se hace yo no estoy hablando de España España es otra historia si se hace un voto en concentración al grupo popular europeo que no solamente es el PP de España sino que son montones de partidos de toda Europa vale y se consigue que el Partido Popular Europeo no sea la primera fuerza sino la primerísima fuerza a la hora de negociar los asientos en la digamos en el ejecutivo vale es muy probable que uno pueda jugar en esta ocasión porque hay mucha gente disgustada con su manera blandengue y su buen rollo él se supone que tiene que ser un tipo neutral no lo ha sido apoyando a Bolivia apoyando a Cuba apoyando a Nicaragua haciendo la vista agota con la violación de los derechos humanos etcétera aunque lo dice con una boca muy chiquita pero luego en la práctica no aplica nada así que pensemos bien esa parte yo sé que hay personas que no me van a comprender por eso de lo que hablamos ahorita de la emoción yo tengo un cabreo muy personal con el tema del Partido Popular por la casa de Fidel Castro y todas esas cosas y lo he dicho lo he dicho en reuniones y todo el mundo ha bajado la cabeza y todo el mundo porque saben que eso ha sido la inauguración del museo de los Castro ha sido una cosa vergonzosa en el feudo del presidente del partido y que probablemente sea el próximo presidente de España pero a veces tenemos que tenemos que pensar globalmente y no en nuestra tripa hay que pensar en España hay que pensar en Europa hay que pensar en Cuba yo te pregunté ya lo del hartazgo era una pregunta que tenía hay un problema de estrategia electoral y es donde a veces los los egos tienen que ceder a la aplastante lógica de los votos no 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 importa no importa mi madrina mandando una nota que dice que hay una ciberclaria no importa madrina eso da rating también déjalo la ciberclaria que los alumnos se lo comen no te preocupes eso es eso es que le estamos empezando a preocupar eso es no y aparte esta ciberclaria a lo mejor está jineteando un viaje y no está autorizado por 15 y acá ni por línea ya cuidado que hay muchos jineteros ex segurosos aspirantes asegurosos que lo dejan ver porno por las tardes y entonces a costilla de eso lo que tiene que ir a los programas de la gente a ponerle cosas entonces no te preocupes te lo agradezco mucho madrina pero eso no es que rompa carzoncillos para que nos entendamos óyeme óyeme Saide es un juego de ajedrez exactamente es lo que la derecha tiene que por una vez en la vida entender es un juego de ajedrez y hay mira yo estaba pensando hace un rato gana la derecha fíjate aunque fuera Vox que no va a ser pero aunque fuera Vox pero hay unos millones de inversiones y hay unas empresas españolas me voy a sin cumplir al caso español que es el más crítico que están en la isla que no sé qué no sé cuánto tú me perdonas yo soy un pobre negrito emigrado es decir también no me hagan mucho caso a mis cuentas que yo hago porque yo no soy un gran matemático y mucho menos un economista pero yo digo número uno yo estoy seguro que lo de las enormes inversiones es una falacia es igual que Colin Powell con oye tráeme a Ana Belén para que diga ella que la Junta de La Habana no es un peligro para Estados Unidos y así yo tengo ese porque a veces acuérdate que no hay nada más traicionero y abdicante que la burguesía que es capaz de venderte la soga para que lo ahorques no se puede confiar yo eso de que los intereses españoles en Cuba no me lo creo porque en Cuba no se produce ni agua no hay nada y lo que hacen las empresas hoteleras es mediar y cobrar primero en un país donde no está entrando un turismo entonces esto de la y es mi sector y reto a escarrea quien sea a discutir sobre esto porque llevo una vida haciendo este trabajo desde guía de turismo hasta limpiar guagua así que que no me venga con cuentos con sus modelos de excel el hijito de papá que de turismo no sabe un carajo entonces serán ricos porque serán ricos porque le tocó pero eso de que en Cuba eso es mentira porque lo que hacen es management ellos no pagan nada todo eso es una falacia yo te voy a explicar pero dame un segundo vamos a pon tú que haya de verdad o te me fuiste estoy aquí estoy aquí es que estoy voy a poner que se me está descargando el portátil ok ahí vamos a vamos allá mira que tengo el rating por el cielo estoy aquí no me he ido estoy aquí ok si yo sigo descargando tú me oyes si yo te escucho perfectamente ok para que no pierdan el hilo de los amigos aparte de que sea una falacia los gobiernos tienen mecanismos para incentivar determinados movimientos económicos sin querer decir esto que se metan en la economía porque yo estoy en contra de eso cuando la coyuntura lo dicta si el partido popular si Vox si la madre de los tomates en España se persuaden de que es hora de tirar a la dictadura bajo el tren ellos pueden hacer lo siguiente escarrer cuánto tú dices fíjate tú dices que dejas de ganar si tienes que cerrar tu operación en Cuba bueno tanto ok yo te lo doy en desgrabámenes fiscales en cinco años de tiempo es decir que esta cifra me la amortizas en cinco años y no le pagas al fisco el equivalente anual de esa cifra pero es que yo iba a aumentar mira Escarrete baja la mierda porque en Cuba no se aumenta nada lo que ibas a empezar es a perder ese cuento se lo metes a otro si quieres toma este trato si no de todas maneras cierro y entonces te queda si vienes mañana arrepentido el día va a ser mucho más duro así que dime ahora porque los gobiernos saidenos los pintan como muy democráticos y esas mismas palabras se las dijo Timothy Geiner al al CEO de Wells Fargo uno de los bancos más estables que hay en este país en el 2008 cuando él le dijo mira yo no vuelo en avión privado yo vuelo en primera clase yo no soy de los bitongos esto yo no vivo con modelos de Excel yo soy de la vieja escuela y yo tengo dinero para comprar el país a mí no me hace falta que tú me prestes para que yo no me voy a comprar a nadie yo no me tengo que comprar títulos tóxicos para ayudarlo a ustedes que fueron los que formaron este lío y tenía razón en principio Timothy Geiner un muchacho comparado con él lo mira y le dice ok esa es la realidad hoy viernes a las 4 de la tarde el lunes cuando cunda el pánico y todo el mundo vaya a los bancos a buscar su dinero ni todo el oro del mundo que tengas va a bastar para que pagues a los cuentavientes y entonces cuando vengas de rodillas y sudando a pedirme un acuerdo no te voy a dar estas condiciones que te estoy dando ahora ¿firmas el fucking acuerdo o no? eso de la libertad y qué sé yo si España se pone dura y le dice a Escarre Fruchá y al otro y al otro y a Simón Barceló a todos los polígonos esos que tú sabes que hay ahí en Palma sí porque todos son polígonos son Castelló polígonos no sé qué mire señores si nosotros esto se acabó la luna de miel el que quiere invertir en Cuba es por su propio riesgo yo les doy a sweetheart deal ahora que ustedes están en baja yo le doy la salida de su vida en cinco años le amortizo los impuestos que tendría que pagarme por el valor de tanto que es lo que ustedes hubieran sacado de Cuba hipotéticamente porque posiblemente se hubieran tenido que ir en pérdida si sigue el turismo en Cuba como sigue lo aceptan o no bueno déjeme pensarlo no 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 tienen dos minutos para responderme si no no lo aceptan yo de todas maneras hago la política que tengo que hacer y ustedes se joden ¿tú crees que los empresarios no cederían en un caso así? hay una realidad ¿vale? y volvemos a los Estados Unidos y Europa nuestra nación es un caramelo ¿vale? nuestra nación tiene unas tierras que que no han sido prácticamente explotados tiene espacio para construir hoteles se pueden hacer fábricas se pueden desarrollar industrias nuestro país es un país que se ha quedado varado siendo país punto en el 59 y de allá para acá no ha pasado nada con lo cual España que es la que tiene más metida el pie allí dentro ¿vale? aunque le cueste aunque se desangren vivo aunque se le saque un riñón aunque se le saque el ida aunque se le saquen los pulmones ellos no van a salir de allí ¿vale? lo que sí se puede generar es un ambiente de presión para que definitivamente que no somos nosotros los cubanos de afuera sino los de adentro se levanten ¿vale? para acabar con esa dictadura a esto sumarle todos los chantajes y todas las cosas que puede tener la dictadura contra muchos empresarios ¿vale? yo estuve en una reunión hace poco donde estaba la COE la patronal de las empresas ¿vale? que a mí me produjo vergüenza porque aquella estúpida de relaciones internacionales es comisiones comisiones obreras españolas ¿no? no, no la COE la COE ok, ok la espérate te voy a decir ahora la comisión de mercados espérate te lo voy a decir no importa no importa dale palabra espérate acuérdate que yo estoy parqueado en la Europa de hace 20 años cuando el sindicato era comisiones obreras bueno comisiones obreras es un sindicato yo te estoy hablando de los empresarios ok ok ahí quieres de los empresarios que ahora no estoy seguro si es CEO bueno CEO ahora no me acuerdo que viene en inglés Chief Executive Officer bueno había una estúpida ahí diciendo no en Cuba hemos invertido en negocios no sé qué no sé cuántos y próximos años no sé qué y yo me paré y le dije mire perdí una señora está muy bonito su discurso yo la felicito pero usted no está hablando aquí de los cientos de miles de empresarios españoles que han sido timados en Cuba han sido estafados usted no piensa alzar la voz por esa gente y la mujer se quedó callada así diciendo hasta cuándo los grandes se mantienen allí porque tienen el dinero para mantenerse los medianos muchos han sido le han robado su empresa le han robado su fondo le han robado todo y ustedes no han hecho nada ni siquiera una protestica formal y así están las cosas como estas con lo cual yo no creo que España vaya a dejar esa posición de ventaja que tiene en Cuba cueste lo que le cueste aunque si vuelvo a repetir España puede quedar el ambiente necesario por la por la por la posición que le interesa mantener para ser allí los primeros cuando ellos se caigan que ya veremos cómo termina la negociación mira exacto volvemos a lo mismo ya esto pasó a finales del siglo 19 mira esa idea y yo sé que tú lo tienes claro pero además aunque pensáramos distinto eso es sano el mundo vive a golpe de falacias cada vez más mientras más libres debiéramos ser porque en teoría con todas estas redes y todas estas cosas si la gente podía decir 20 forro 20 barra basada pero somos más libres en teoría sin embargo cada vez somos más esclavos de las falacias de los que dominan porque siempre está que se levanta a las cuatro o le paga a otro para que se levante porque fue el primero en entrar y entonces domina la narrativa mientras porque el que tiene que esperar a llegar de la pincha todo sudado y todo remaldecido bañarse corriendo si le da tiempo a comer comer y empezar la directa entonces claro que siempre va a ser león contra mono amarrado ahora se vive de falacias y entonces te dicen que si esto que si lo otro que si tenemos aquí que si ganamos aquí mira este cuento de españoles portugueses italianos no para cuando se abra ser los primeros cuando aquello se habla abra hay una cosa que se llama oye y me puedes tirar una trompetilla si quieres destino manifiesto proximidad geográfica nexos de toda una vida y tú sabes que tú tienes un hotel americano y tú tienes que cambiar una zapatilla y tú te puedes dar el lujo de mandar la zapatilla en el vuelo de Miami y llegas en 45 minutos para poner un ejemplo estúpido porque eso no funciona así mientras que las cosas desde Europa desde Asia de donde sea se demoran mucho más y el mercado natural que va a llenar Cuba de cabo a rabo va a ser como ocurre en Cancún en Dominicana y en todas partes el americano y por cada 10 americanos va a venir un europeo cuando eso ocurra el precio lo que se llama el red bar revenue per available room es decir la ganancia por cuarto disponible se va a disparar porque como el americano no paga vuelo largo fíjate a ti para ir a Cuba ya el vuelo te puede costar 700 dólares si tienes suerte 700 dólares en cuánto te tienen que dar el cuarto para que tú no pases de 1.100 1.400 euros que es lo más que puede pagar la media europea en la vacación esa porque tiene más vacaciones que nosotros el americano el vuelo le puede salir hasta en 200 dólares hermano entonces cuánto puede pagar por la habitación y además la propina que el europeo tú sabes que no hay arreglo están las coyunturas culturales también a los 10 minutos el león contra mon amarrado en el turismo puede haber yo no soy de los proamericanos a toda costa puede haber algunas ramas de la tecnología donde un país europeo esté por delante y ese sí siempre va a tener su negocio asegurado en Cuba pero lo va a tener asegurado aunque no rinda pleitesía ahora cuando se abra lo van a llamar porque es mejor soplándolo por ejemplo los que hacen el cristal en Murano en la isla italiana esa gente no hay problema de que aquí lo hagan porque no eso es un talento que está pasando de familia a familia y esa gente se va a hacer millonaria ya ok pero son cosas muy puntuales en los términos generales en las cosas más lógicas es una falacia esto de que estoy en primer lugar te van a pasar por arriba entonces yo entiendo el razonamiento pero es que además a qué precio porque yo me acuerdo que yo me había acabado de ir de Cuba y ya yo llevo más tiempo fuera de Cuba que dentro tengo 67 años es decir que estamos hablando de 30 y pico de años tú sabes lo que es esperar 30 y pico de años por una oportunidad que a la mejor los capitalistas han sido alguna vez tan imbéciles esa idea es una falacia brother es una falacia a algunos porque les cuesta trabajo reconocer que se equivocaron y eso yo lo comprendo porque somos seres humanos pero a muchos otros porque son compañeros de viaje porque les gusta ir en el avión privado que lo esté esperando el primer secretario de no sé dónde que le tengan la niña de 14 años lista y no sé qué tú sabes cómo somos nosotros entonces claro eso en otro país del mundo no lo pueden tener en otro país del mundo por millonario que sea es uno más mira aquí a dos cuadras de mi casa está Messi y a mí qué carajo me importa pero si sin embargo si viviera en Miramar tú te imaginas cómo estaría la cola para verlo obviamente entonces te estoy poniendo esto para que vea que muchas veces el capital se esconde en sus propias falacias creadas para justificar otros males residuales que no tienen nada que ver con la ganancia del shareholder o del inversionista pero vamos a seguir con el tema tuyo que no me quiero desviar adelante era la COSEOE que es la confederación de organizaciones empresariales ok y no lo dije correctamente bueno pues nada volviendo al tema en resumen de cuenta para que la gente entienda el parlamento europeo que es la representación de los europeos es lo que los europeos votan está con el pueblo cubano en su gran mayoría cuando digo que está con el pueblo cubano que está contra la dictadura del partido comunista y que apoya la libertad de los cubanos no solamente apoya la libertad de los cubanos apoya la libertad de los chinos ha condenado la persecución religiosa que se está viviendo en China contra los Falun Gong ha condenado el tráfico internacional de órganos ilegales que provienen de los opositores chinos ha condenado a la dictadura venezolana ha atado el punto de prohibir la entrada en Europa de Maduro y de Delsi Rodríguez y todas estas historias ha condenado a la teocracia iraní esa que están aliadas de Venezuela y de Cuba y toda esta historia el Parlamento Europeo constantemente está dictando resoluciones y está desarrollando legislación para que Europa no se convierta en un paraíso del comunismo es un hecho es una realidad luego la comisión ahora me aporté el Consejo de Europa es la que cambia cada seis meses la comisión que es la presidencia del Parlamento Europeo hace lo que le sale de los riñones pero la solución a esto es un voto tal como dije para a la hora de negociar las sillas en la comisión tenga más sillas ahora tienen más sillas los el Partido Popular Europeo pero muchísimas más sillas para poder llegar a tener en el poder de nuestras manos el ministerio o como se le puede llamar el Ministerio de Relaciones Exteriores y que la política internacional europea que ahora mismo es una puñetera vergüenza con el Partido Comunista Chino y con Cuba con Venezuela y con Nicaragua y con Irán y todas estas cosas cambie en otra dirección ya se están viendo varios movimientos en ese sentido la destrucción del campo como expliqué anteriormente hay mucha gente que se está poniendo en pie de guerra y como siempre digo si los partidos políticos no responden el pueblo tiene la posibilidad de la necesidad se ha visto en Holanda los campesinos holandeses han visto que los partidos tradicionales no le están representando y se han metido en el parlamento pero no se han metido por la fuerza se han metido porque el pueblo holandés le ha votado para salvar al campo de Holanda están destruyendo el campo español imagínese usted uno de los campos más importantes de Europa que suministra frutas hortalizas semillas etcétera están destruyendo el campo español ¿por qué? por el campo chino estos que estamos locos ¿qué clase qué clase de locura y descentralización es esta? y hay que acabar ya con esa hegemonía y perdónenme que siempre insista cuando yo soy chaliche porque insista tanto con el tema del partido comunista chino pero es que todo está interconectado el partido comunista chino es el que tiene una base militar en Cuba donde está haciendo espionaje a los norteamericanos y a los aliados de ¿cómo se llama? de la OTAN están tratando de hacer daño entonces esto es una batalla muy larga resumen la cumbre CELAC que era lo que veníamos a hablar la cumbre CELAC que no se celebraba hace ocho años probablemente según dicen muchos entendidos no se va a volver a celebrar ha sido un fracaso inmenso ha puesto a la comisión en un aprieto porque han tenido que darle un permiso especial para que Dersin la vicepresidenta de Venezuela entrara en territorio europeo porque esa mujer no puede entrar esa mujer se pone un pie en Europa tiene que ser detenida estas son las cosas que hace la comisión europea el disgusto de Díaz-Canel aliado de Putin todo el mundo sabiendo que es aliado de Putin Warwick Petro toda la loma de comunistas hablando basura y tonterías y no sé qué para Cuba terminar firmando escuchen esto para que ustedes entiendan esto evidentemente con la bendición de Papacito Putin no nos equivocamos para Cuba terminar firmando un tratado las conclusiones de la cumbre ridícula esta donde ahora de repente están apoyando a los ucranianos después que llevan todo este año de la guerra bloqueando a Ucrania en la ONU y lo van a seguir haciendo pero bueno por lo menos Borrell le dijo pero coño pues queden un poquito bien y esto otra cosa muy interesante que ocurrió el cierre de la cumbre el cierre de la cumbre iba a tener lugar con Arce Catacora el de Bolivia el puesto a dedo de Evo Morales el Fernández de Argentina Gustavo Petro y Díaz Canel después de que se le hizo el escrache porque lo de Díaz Canel era dentro de una hora o así cuando pasó lo de Manu Pineda después de que se hizo el escrache afuera y dentro del Parlamento Europeo Canel no asistió al cierre de la cumbre de más decirle que algunos de los que tenemos acreditados dentro del Parlamento en vez de salir por la puerta oficial salieron por la puerta cuando entraban los presidentes con lo cual eso produjo más terror todavía y Canel no apareció todos los vivos que se fue rápidamente a la asamblea del poder impopular de Cuba entonces lo de CELAC está en a capa caída totalmente ha sido un fracaso total imagínate a Lula a Silva a Gustavo Petro a Boric a Díaz Canel a toda esta gente hablando de derechos humanos ¿qué sin sentido es este? Saide la última pregunta que te voy a hacer ¿tú crees que el vaso está medio lleno o está medio vacío? el vaso está medio vacío no está medio lleno no el vaso está medio vacío de todas maneras digo una cosa la libertad de Cuba no depende de nosotros los que estamos afuera depende de los que están en Cuba son ellos como tú dices que un día le pisen un calle una vieja con un lado en una calle y que la cosa se viera al revés depende de nosotros nuestros de los de allí nuestro trabajo aquí es ponerle los mangos bajitos respirarle en el cuello exactamente y créanme que lo estamos haciendo ¿vale? yo he visto Enrique Santiago es un tipo te puedo pasar un video ahora mismo de Enrique Santiago para que lo pongas en el programa un tipo estamos somos hijas e hijos de la revolución de Fidel y Che somos hijas e hijos de la revolución soviética somos hijos e hijos fíjate del proceso democrático de Venezuela de Nicaragua de Bolivia no sé qué es que tú pensabas Enrique Santiago que eso no te iba a virar como un boomerang tus amigos de La Habana te dijeron que los cubanos se iban a escondidos abajo de las camas y con miedo y dudando tus amigos enteras de Enrique Santiago enteras de Mano Pineda te mandaron a esa mesa para que te caéramos a golpes pero nosotros tenemos más visión nosotros sabemos que ustedes son diputados que ustedes tienen inmunidad eso no significa que les vayamos a callar a golpes después en los tribunales por complicidad con la violación de derechos humanos en muchos países fíjense en Mano Pineda este como es este tipo en Mano Pineda ha sido penalizado por el Parlamento Europeo por estar metido en la injerencia ellos que tanto hablan del imperialismo no sé qué y bla 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 metidos en las elecciones ecuatorianas sin autorización del Parlamento Europeo y fueron penalizados con lo cual estamos viviendo un momento muy interesante donde la gente se ha cansado la gente está cansada de las mentiras de la izquierda de los experimentos del neofeminismo del antirracismo del ismo y el ismo y el ismo y la gente va a dar un golpe en la mesa y va a trabajar por un cambio y el vaso caballero está medio vacío es más en mi opinión está menos de la mitad quiere decir que la situación es urgente sí muy urgente muy urgente es decir a pesar fíjate y dime donde me equivoco a pesar de que tú nos traes un calentador de esos eléctricos chinos que se ponen dentro del cudo porque no hay agua y tiene que ser por debajo del agua todo como dice quien te dije entonces tú pones el calentador para que no sea un cubo de agua fría tú le pusiste el calentador esperando que no haya pase corriente y esa vaina así todo tú dices que el vaso no está medio lleno que está medio vacío es decir que no es tan urgente como algunos pensábamos pero que sí es urgente esas son tus palabras sí es es esto mira estamos viviendo esto lo hemos hablado muchísimas veces estamos viviendo en este momento lo que tú denominas es la cuarta o la quinta la cuarta es una joder mía porque no la cuarta existió era otra cosa pero oye yo me abrogo el derecho de no tener que hacer citas de ningún otro ser humano porque a mi juicio es la cosa más mediocre del mundo yo me tomo la responsabilidad de la mierda que hablo punto adelante la cuarta internacional vale está viviendo un momento en que todo su todo su montaje ideológico financiado con nuestros impuestos no ha funcionado y ha generado un rechazo total en la sociedad vale de hecho nos encontramos ahí en el parlamento a personajes como Carolina Barreiro que tú lo viviste que fue la sustituta Junior García que ellos por ejemplo nos encontramos un cartel este 11 de julio que decía por una Cuba libre sin violencia de género y sin racismo no sé qué tiene que ver una cosa con la otra y el paradigma de lo que de que se ha vivido siempre desde el principio del siglo XX o finales del siglo XIX que era el comunismo el socialismo no sé qué todas esas cosas están mutando en este momento y están cambiando hacia un movimiento político que se llama progresismo que es lo mismo pero bueno ya toca cambiarse la ropa por suerte tenemos la gran suerte en esta generación no han venido Fidel Castro no han venido Lulas no han venido individuos con capacidades válidas de liderazgo no sé qué solo hay que en este como se llama en el Boric de Chile que es un blandito vale y en general todos son así y tenemos una gran oportunidad de acabar con este relato walk de la izquierda con este relato globalista donde enfrentan a negros contra blancos a mujeres contra hombres heterosexuales contra homosexuales y ahora ya quieren destruir los campos y quieren quieren acabar mira en Europa fíjense fíjense ustedes cómo están las cosas acaban de prohibir en Europa a partir del año 2030 o 35 la venta de coches de combustión eso qué quiere decir un coche que tú le metas gasolina o le metas diésel para apostar del todo por una tecnología que no está totalmente desarrollada que son los coches eléctricos que nos va a explotar en la cara exactamente en Europa estaban apagando las centrales nucleares porque decían que contaminaban y los verdes no sé qué después de que ha habido en la Unión Europea han habido varios escándalos de corrupción por ejemplo Qatar estuvo sobornando a altos cargos del Parlamento Europeo para que hicieran la vista con la violación de los derechos humanos en Qatar y que se pudieran celebrar los olímpicos y bueno el mundial de fútbol y no sé qué y hay otros casos relacionados con el Partido Comunista Chino que sabemos que está trabajando para destruir Europa en conjunción con Putin y mucha gente se está dando cuenta ya no el ciudadano a pie los que están en el poder que se están dando cuenta que esto no puede ser se están reactivando las centrales nucleares ya los coches de combustión no va a ser para 2030 2035 será un poquito más para adelante etcétera 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 porque nos estamos jugando lo que nos estamos jugando aquí y perdonen que hable tanto de Europa Europa se está desacelerando y perdiendo competitividad no tenemos fábrica no producimos ni un lápiz y eso está haciendo un daño terrible combinado que los que están promoviendo esas políticas dicen que el ejemplo a seguir y el ejemplo a mudar es el de Cuba es el de Venezuela es el de Nicaragua con lo cual la gente está diciendo espérate un momento me están quitando el carro me están quitando yo tengo que pagar la luz que ahora viene por el sol y viene por el aire que me imagínate uno que vive en Suecia que el sol sale de Bascos a San Juan y ahora me están diciendo que yo tengo que pero esto que y la gente está reaccionando los políticos están diciendo uy si no reaccionamos nos quedaremos fuera de la jugada con lo cual es un momento muy interesante para que las derechas recuperen el poder y la recuperación del poder de las derechas se resume en que las políticas contra la dictadura del partido comunista nunca contra el pueblo cubano van a ser más agresivas al punto de ponerle la soda en el cuello hasta ahogarlos y que entonces pase que le pisan un callo una vieja en Santa Habana y que termine definitivamente por quedarse el vaso totalmente vacío esto no es una cosa para los ilusos esto no es una cosa que va a ser como algunos juegos que me decían la dictadura se va a quedar en diciembre yo los miraba así decía y eso no lo vas a hacer vamos a acabar con la dictadura en diciembre tienes algún tipo de si porque yo estoy parado en las calles gritando voy a conseguir no nosotros estamos haciendo una parte del trabajo la parte final la tiene que hacer el pueblo la prueba viviente fíjate si era tan importante que los cubanos libres estuviéramos en la cumbre de celac exceptuando tipos como leonés jugué padrón que todos sabemos que es chivas aunque él dice que es opositor pero es chivatón está aprobado 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 mira publicaron fíjate publicaron la dirección de la casa de la chica que se encarga de la oposición ahí en bruselas publicaron las fotografías de su esposo de su hija de todo publicaron las direcciones de todos los líderes ahí en bruselas donde viven no sé como una dirección estaba mal el nivel de chantaje y el nivel de coacción era tanto que incluso algunos veníamos viajando veníamos en carros en cosas veníamos dando el teléfono tratando de arreglar porque la presión fue tanta todo el rato ellos incluso le llegaron a decir al estado belga que nosotros éramos terroristas imagínate pues suerte el estado belga como el estado español como el estado francés como el estado holandés como se está enterando con los cubanos que están en la calle protestando no son terroristas son cubanos que tienen libertad que no tiran una piedra que en las manifestaciones limpian el suelo recogen las latas recogen todo cosas que no hace la izquierda cuando hacen manifestaciones en la izquierda las queman dejan las bojas en el suelo el papel si se orinan ahí lo hacen todo y nosotros vamos y recogemos los papeles le damos la gracia a los policías hay uno de los videos que te mandé ahí no sé si lo podrás poner donde nosotros estamos aplaudiendo a la policía por cuidarnos y muchos de esos policías ahí belgas hablaban español y estamos haciendo un gran trabajo gracias a una cosa que creamos que se llama Consejo Europeo Cubano donde hay ya 19 organizaciones y ahora en el manifiesto que vamos a hacer donde hay iraníes chinos brasileños ecuatorianos bolivianos etc 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 el manifiesto que vamos a hacer ahora ya somos como 30 y pico de gente 30 y pico de grupos que detrás tienen europeos de distintos orígenes que votan por lo cual nosotros tenemos machete en la mano ahora y estamos muy contentos por ello muy contentos muy ilusionados y muy felices y a seguir trabajando por cierto a pulmón a la cía a nosotros nos da cheque a pulmón vale gracias a los amigos de los Estados Unidos de muchísimos lugares que hacen hoy uno queda 100 dolaritos otro queda 20 otro queda 5 y con eso juntamos para tirar la pantalla gigante que todos los belgas vieron en una pantalla gigante tipo cine que Canel se estaba dando la mano o Putin el mismo que la presidenta de siempre se me olvidan bueno la presidenta del parlamento le dio la mano las mismas personas que vieron a los presidentes de España dándole la mano la gente diciendo y esto que si esta ciudad se ha virado boca arriba contra la invasión de Ucrania y ahora tenemos a este tipo aquí que es amigo de Putin la gente ha visto las imágenes de la represión la gente ha visto las imágenes del hambre ya han perdido el discurso lo han perdido solo nos queda que la gente se manifieste en las urnas saide te agradezco muchísimo la desvelada porque sé que no te acostaste a dormir es decir esto fue una tirada larga vamos a seguir en contacto vamos a ir haciendo paulatinos resúmenes vamos a darle seguimiento a esto de este lado del Atlántico tenemos que tratar de ser lo más justo posible como mismo en su momento cuando teníamos toda la razón criticamos el silencio de los cubanos en Europa ha llegado el momento de aplaudir y congratularnos por la vivacidad y el espíritu de rebeldía que va permeando poco a poco a la comunidad cubana en Europa gracias a Dios y bueno gracias a personas como tú a personas como toda la gente que colabora contigo como Lázaro Mireles como Habana de la Torre como Ariadna como Yusica como Dali como Yenice Triana seguro que se me van a quedar nombres montones de gente la gente de Francia la gente de Bélgica la gente de Holanda la gente de Suiza la gente de Suecia la gente de Noruega ¿vale? allí ahora mismo donde hay donde hay cinco cubanos estamos montando un pequeño grupito para que empiecen a influir en los políticos a contarle mira estuvimos yo no pude porque yo tenía como teníamos todo el follón en el Parlamento Europeo de que yo me había enfrentado a Manuel Pineda entonces estaba lo de la seguridad del Parlamento diciéndome como entres aquí y le grites a Canel te vamos a sacar y no sé qué yo estaba un poco paralizado no me podía mover porque yo soy bastante fácil de identificar por el pelo pero Yusica tuvo una reunión con un eurodiputado de un país nórdico ella sí que ella pasa más en la pérdida se coló y tuvo una reunión con un eurodiputado y el eurodiputado le decía no te puedo creer lo que me estás contando me estás diciendo que ustedes solo de cubanos y además tienen ecuatorianos bolivianos venezolanos etcétera iraníes brasileños etcétera me está diciendo que ustedes son 19 organizaciones en toda Europa dicen sí coño esto es lo que nosotros necesitamos está bien reunirse con los prestigiosos las personas prestigiosas de los de Estados Unidos ustedes eran los que estaban pero es que resulta que nosotros ahora le podemos dar votos y podemos ayudar a que esos eurodiputados se renueven para que ustedes se sigan reuniendo pero nosotros consigamos una legislación negativa contra el partido comunista de Cuba contra el partido comunista chino insisto que es uno de los males más grandes que está ahora mismo asolando este planeta contra la tiocracia iraní no se imaginan las conversaciones que estamos teniendo con los iraníes contra esa gente porque nos hemos dado cuenta que el enemigo es el mismo la misma gente la misma vaina y que se venden armas y hacen negocios y ponen bases militares y no sé qué y el antiamericanismo el anti-europeísmo el anti-OTAN hay que arreglar con todo esto nuestras patrias tienen que ser rescatadas nuestras segundas patrias y nuestra patria de origen tienen que ser rescatadas de los autoritarismos de los enemigos de la libertad de como diría Antonio Escotado de los enemigos del comercio porque la humanidad a lo largo del tiempo se ha desarrollado y ha crecido a través del comercio y del crecimiento y de las libertades cuando las personas tienen garantizadas las cosas básicas que se pueden empezar a cuestionar cómo cambiar y cómo hacer la vida mejor de la gente y eso es lo que tenemos que conseguir para Venezuela para Nicaragua para Bolivia para China incluso China que parece que es muy próspera no sé qué allí es que se saca de la raya lo mandan por un rincón y le sacan una gornia mi amigo Iván Li que te lo voy a te lo voy a dar para que lo entrevistes aquí para que te explique cómo es la persecución de los chinos en China allí como te salga de la línea de lo que marcan ellos te meten en una cárcel te conviertes en una casquería como una carnecería que necesitamos a este le sacamos una córnea vamos a sacarle médula ósea no importa que te quede vale vamos a sacar un riñón vamos a sacar los pedazos de hígado y estas son las cosas lamentables que están ocurriendo en muchos lugares por el mundo y nuestra nación para vergüenza mía y de muchos es una participante activa en el tráfico de seres humanos en el tráfico de órganos en el tráfico hasta menores de edad y hay que estar muy atentos a todas estas cosas caballeros no hay nada más importante como dije ahí en el discurso ya concluido perdona que me estiré tanto que la libertad vale y aunque a veces nos pongamos no la libertad es un concepto la libertad es aquí la libertad es allá la libertad es una de las cosas bueno es una de las cosas no es la cosa más importante que tenemos es lo que permite todo es lo que permite ahora vamos a decir baile cabrón Pedro Sánchez cabrón y que ahora yo voy a pagar mi computadora y me cuesta dormir y nadie me venga a buscar en mayo exacto exacto Saide un abrazo fuerte disfruta tu fin de semana y gracias por estar aquí con nosotros en tu espacio no tengo fin de semana tengo que viajar pronto porque me tengo que ver con opositores de otros países de Hispana América esto no para no paga la CIA voy con la soga al cuello todos los meses pero bueno tengo que estar en todas partes porque son muy importantes la alianza la dictadura se ha dado cuenta de lo peligroso que es que estemos unidos y nos frenan por todas partes pero la base de todo son las alianzas chao muy bien cuídate un abrazo fuerte Saide bueno tuvimos a Saide Chalinchón desde Barcelona nos confirmó que estaba allí y es importante